Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es el valioso regalo que Isabel II le ha hecho al ayudante personal de Kate Middleton. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Hace algo más de un año, Natalie Barrows entregó un ramo de flores a Kate Middleton en el estadio de fútbol del Leicester City, donde, junto al príncipe Guillermo, asistió al homenaje en memoria de los fallecidos en el accidente de helicóptero que se produjo poco antes, entre quienes se encontraba el magnate tailandés y dueño del equipo de fútbol, Vishay Sidravanaprava. Barrows cogió el bolso de la duquesa para que ella pudiera depositar sin problemas las flores en la ofrenda a las víctimas del siniestro. Así fue como el mundo conoció a la asistente de la secretaria personal de la duquesa de Cambridge, que lleva con ella un año y medio. Ahora, Barrows ha recibido un valioso regalo de Isabel II. La reina le ha entregado la Real Orden Victoriana, un prestigioso galardón que reconoce el servicio personal a los miembros de la familia real. Poco se sabe de esta menuda y discreta joven que suele acompañar a la duquesa de Cambridge en actos públicos, aunque manteniendo la distancia necesaria como para que no se note su presencia. Salvo cuando no queda más remedio, como en esta ocasión anteriormente mencionada. De forma tal que solo Kate Middleton capte todas las miradas. Ella se encarga de gestionar sus citas y explicar a la duquesa a quien va a conocer. Maneja su horario, se ocupa de que todo esté perfecto cuando sale de viaje e incluso de tener su correo al día. Barrows llegó al departamento de la secretaria privada de Kate poco después de que fichara a Catherine Quinn como su mano derecha. La mujer en quien confiaba y que la preparaba para ser la futura reina consorte de impresionante currículum que recientemente ha anunciado que deja su cargo para retomar sus labores previas a unirse a la Casa Real Británica. ¿Significará esta condecoración que Barrows está a punto de dar un paso más en su carrera? Quizás ella ocupe el lugar de Catherine Quinn. Y ella pues, Catherine se marcha justo después de las navidades, así que no sería una sorpresa que esta pequeña chica ocupe el lugar de la señorita Quinn. Y la segunda nota, el curioso vínculo que Kate Middleton todavía mantiene con su exnovio. Las navidades junto a las bodas reales, el Trooping the Color, que es la celebración del cumpleaños de Isabel II, y alguna que otra fecha señalada más, son de los momentos del año en que las mujeres de la familia Windsor hacen sus mejores apuestas estilísticas. Esta vez, quien ha llamado la atención es Gabriela Windsor, que sorprendió en el almuerzo navideño ofrecido por la reina Isabel II en Buckingham con un vestido estampado y fluido de beula London. La firma de moda femenina londinense es una de sus favoritas y también ha enamorado a Kate Middleton y Beatrice de York, además de a Mayri de Dinamarca. Existimos para empoderar independencia y belleza en las mujeres que hacen y usan nuestra ropa. Es el principal lema bajo el cual Natasha Rufus Isaacs y Lavinia Richards han fundado su firma de moda femenina de lujo y sostenible. Por ello, destinan el 10% de sus ganancias a fines sociales y ayudan a víctimas de la esclavitud a acceder al mundo laboral. Con una estética naif o ingenua y con grandes toques de femineidad, han logrado cautivar a tres de las mujeres que más llaman la atención por sus apuestas estilísticas. Kate Middleton tiene dentro de su exclusivo armario varias de las prendas de la firma que surgió en el año 2009 en la India para ayudar a las mujeres vulnerables. Hace solo un mes la ha escogido en dos ocasiones, para visitar el hospital infantil de Nook y para la entrega de los Tusk Conservation Awards. Las prendas de líneas clásicas, sencillas pero muy femeninas, se alinean a la perfección con el estilo de la esposa del príncipe Guillermo. La relación entre una de las fundadoras de la marca y los duques de Cambridge no se limita a la clásica sinergia entre diseñador y comprador, ya que Natasha Rufus Isaacs es tataranieta del virrey de la India y fue amiga de infancia del príncipe Guillermo. El marido de la diseñadora y empresaria, el abogado Rupert Fish, además salió con Kate Middleton en su primer año en la Universidad San Andreas antes de conocer al hijo de Carlos de Inglaterra. La amistad de Rufus con Oswinsor es tan estrecha que asistió como invitada junto a su marido a la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.